Ya estás en vivo. Hola, hola, qué tal amigos, cómo están? Aquí les habla una vez más, amiga Vero Ochoa. Muchas gracias por estar aquí en este canal. Pues le damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Mil gracias por estarnos acompañando. Como siempre les he dicho, pues yo estoy agradecida porque todo esto es un equipo. Yo siempre, ustedes siempre esperan video y yo siempre espero que se conecten. Así que esto es un equipo. Vamos a esperar que se conecten tantito. Y pues bueno, el día de hoy desconectaste el internet, no, ¿verdad? No, el juego porque está prendido. A ver, fíjate a ver si se mira allá, ya no? Jines en el Offer. Ahí está ya. No lo puedo bien. A ver, si se mira ahí por favor alguien que nos mira. Aquí no hay páginas abiertas, ¿verdad? No. Porque aquí ya... Ahorita ya... ¿Ya querías, mam? Alguien que nos diga si se mira, please. Si se mira, ¿no? Ahorita en los comentarios, ahorita ya... Yo pienso que ya porque ya están subiendo. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me va el avión. Ahí está, sí se escucha. Hice Juana Rodríguez. Saluditos, Juana. A tan corta edad se me va el avión. Teresa, saludos, Elida, saluditos. Pues empiezanlo de nuevo otra vez si quieres. Este, les decía que esta es una receta original que me dio una persona. Pues bueno, vamos a comenzar, pero esta vez la salsa pues es a mi estilo. Pero, a la arepa sí es original. Les decía que les voy a compartir tres recetas, pero esta es una de ellas. Así que, vamos a comenzar diciéndoles como... Yo la uso para hacer tortillas también. Y a mí. Esta es. Así que, ¿qué creen? Pues, terminé por tirar las bolsitas. Como pueden ver, normalmente yo uso estos frascos para echarla. Pues, como va empezando el video me van a preguntar qué tipo de harina es. Así que, ustedes ya la están mirando. ¿Qué es esta? Tómenle una foto. Normalmente a lo mejor ya la conocen. Entonces, pues, vamos a comenzar. Una vez que les dije qué tipo de harina es, la harina pan. Y normalmente está por la área mexicana, donde está la comida. ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Lo quieres? Ok. Di hola mami. Di hola. No quiere. ¿Vas a mandar besito ahora? ¿Manda besito? Ahora no. Ahora no quiere, está enocadita. Dile solo a la cuesta. Ok. Pues bueno. Vamos a comenzar poniéndole harina aquí. La harina pan. Les decía que la pongo en esta, ¿cómo se dice? En este traste. Porque pues la uso, la uso bastante. La uso para las tortillas, para lo que sea. Entonces, vamos a usar eso nomás. Y esta la vamos a reservar. Vamos a estar usando una pizca de sal. Este, esta es una pizca de sal. Ahí está. Una pizca de sal. Dice Nel Guzmán que si no sentiste del temblor. ¿Ahorita? Que dice que si no lo sentiste. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo fue el temblor? No espanten que estamos aquí. Nomás sabíamos en New York. Ahora, este es queso al gusto. Pueden ponerle una taza de queso. Una taza de queso. Queso al gusto. Y ahora vamos a calentar una taza de leche. La vamos a calentar en el micro. ¿Cuál es nuestro hondas? Este, este es el queso. Este mero. Nomás que no esté helada. Queso pueden usar mozarella, Monterrey, del queso que ustedes quieran. Dice que en la mañanita fue cuando tembló. Ah, ¿sí? Con la acentu. La leche, la leche nomás es para quitarle lo caliente. Vamos, este, que esté tibiecita. Vamos a usar una cucharadita de mantequilla. Ahí está. Y hasta la voy a dejar afuera porque la voy a estar necesitando en el comando. María Hernández dice, Vero, saluda a mi hija. Se llama Sephora, por favor. ¿Sephora? Aja, que saluda a tu hija Sephora. Saludos, Sephora. Muchas gracias por estar aquí, tú y tu mamá. Pues bueno, vamos este. En lo que se derrite la mantequilla, yo le voy a colocar la leche. Carla dice, Berito, no nos has hecho videos de las panes. No me han hablado. Estamos en quiebra, yo creo, los dueños. Porque nos han tocado. Marta Ortiz, saluditos. El negocio está para abajo ahorita. No sé qué está pasando. Saludos, hermana. Vamos a ponerle la mantequilla. De esta manera. Y vamos a calentar un poquito de agua. La agua tiene que estar caliente. Aquí puse leche, no importa. Vamos a ponerla tibia. Dice Juliana, pero yo cuando hago arepas, le pongo nopales. En chile chipotle o chile guajillo. Así. Lo importante es como la harina. La preparación de la masa para que salga ese sabor colombiano. Pero de comida, yo creo que uno le puede poner lo que uno quiera. Así que esta vez yo voy a hacer una salsa a mi gusto, a mi estilo. Pero esto si es original. Si es original, la receta. Porque ya sabemos que las arepas vienen de Colombia, de Venezuela. Y pues esta es una receta. Capichi. Capichi. Que faltó decir así, Capichi. Así es en los de Colombia. Capichi. No. ¿Quién mami? Isabel, saluditos. Vamos a calentar, a ponérselo aquí. Y ahorita voy a calentar más. Yaki, buenas noches, saluditos. Ya que la harina es muy reseca, esta harina es muy reseca. Y se le, se le coloca pues, este, bastante agua. Porque se seca bien rápido. Porque pues, este, es harina de maíz. Vamos a calentarla un poquito más. Carla dice, a mi me gustan tus videos. Y extraño los videos del swam, del remate. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahorita vamos, este, a sacar más. Y ahorita la voy a amasar. Pero esta ya no la ocupo, Chuyito. Ya está. La mantequilla así. ¿Qué pasó, mamá? Ya es, dale un juguete a mi amiga, para que nos deje hacer un video. Sácala los juguetes. Ok, ahora vamos a empezar a amasarla de esta manera. Dice Esthercita, ¿de qué vas a hacer las arepas, Vero? Voy a hacerla nomás con salsa. Y queso. Así es como nos gustan a nosotros. Este, pero también quiero compartirles unas arepas de desayuno y unas arepas de comida. Y aquí, López dice, Vero, te miras más delgada. Sí, no sé qué estará. Es que la estamos mandando a hacer ejercicio. Y yo estoy engordando. Estoy más delgada. Dices, Esthercita, qué ricas. Y con un cafecito más ricas. Así es. Vamos a calentar un poquito más de agua. Ya que tiene que ir tibiecita. El agua tiene que ir tibiecita. Fíjate que yo nunca he probado las arepas. ¿Sí? No. Sí las hice, pero tú dices que no. No, yo no las he probado. Ay, Jesús. Buenas noches, señor Jesús Iberito. ¿Le pueden enviar un saludo a mi mamá, Gloria? Está enfermita. Para que le eche ganas, por favor, de la Ciudad de México. Saludos, doña Gloria. Échele ganas. Échele ganas, doña Gloria. Aquí estamos para apoyarnos. Mientras haya vida, hay esperanza. Échele ganas. Sheila dice, hola, voy llegando. Saluditos, Sheila. Ya pasamos. Saludos, Sheila. Muchas gracias por estar aquí. Pues tiene que estar más blandita. Dice Juliana, Vero, hay cuando puedas hacer el café frío de fresa. Sí, claro que sí. Ya vamos con el café. Dice Esthercita, solamente 37 likes. Como muchos, dejen sus likes, amigas. Rosemary dice, saludos, Vero. Mándame saludos. Te veo desde Cuernavaca. Saludos hasta Cuernavaca. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ponerle más. Esta tiene que estar bien blandita. Le va a dar sabor la mantequilla y el queso. Eso es lo que más le va a dar sabor. Pero como esto es harina y está como muy reseca. Así que nosotros tenemos que irla mezclando bien para que se vaya aguadando. Esto es al gusto. Que quede bien. Muchas personas la dejan reposar y otras no. Yo la echo de las dos maneras. Pero cuando la dejan reposar se hace como más dura. Ahí va quedando el punto. Y para los que nos preguntaban el remate. Mañana vamos a ir al remate. Mañana si nos toca ir a trabajar. Al remate. Dice Vero yo pensé que el pan era de maíz. O también hay de maíz. ¿Qué? Nomás que me puso así. Vero yo pensé que. Harina, le dicen harina pan. Pero es este. Dice que es harina de maíz. Allí en el paquetito. Pero dicen que está muy alterada en azúcar. No sé. Pero pues yo la uso para las tortillas. Pues ya ven. Dicen que todo es malo. Un doctor dice una cosa. Otra y otra. Y así. Yo creo que. Mientras uno lo coma con. Que no coma uno de más. Hacer lo que yo pienso. Oh quiso decir de harina. Dice de harina. Perdón. No es de maíz. Es de maíz. Ahí está. A mi gusto. Aquí está. Ustedes lo notarán aguada. Pero no está aguada. A mi gusto. Ahí está. Y ahora voy a hacer una salsa. La voy a dejar reposar tantito. Para hacer una salsa. Dice. Sheila. ¿Cómo está el clima? Ahí donde ustedes viven. Porque aquí en Victorville. Nos está nevando ahorita. Nos está nevando ahorita. Hola. Les está nevando. Un Victorville. Bueno. Como dura. Como dura. Este. Un poquito más. Pues yo creo que mejor. Echo unas al comar. Y ya cuando las echan al comar. Ya mejor hago la salsa. Ya que va a durar un poquito. Y pues este es un video mío. Sheila. Aquí está nublado. Llovió en la mañana. Está lloviendo ahorita. Oh. Está lloviendo. Sí es cierto. Está lloviendo. ¿Está lloviendo? Dice Jackie. Entonces es masa. Sí. Enseñale. Está pronto. Voy a ir a la ruta. Prende el listito. Prende el listito. Miren. Ahí está. Prende el comando. Dice Ana Morfine. Es como tipo maseca. Nunca he usado esa. Ya se las enseñé. Ya se las enseñé. Ok. Pues. Vamos a comenzar. Pueden usar la torteadora. Pero también pueden usar este. Sus manos. ¿Verdad? Así. Es como una. Así es Sheila. De nada. De nada. Pueden usar sus manos. Para que les queden redonditas. Con la torteadora. O con la mano. Esto es al gusto. Como ustedes quieran. Dice güera. Sí. Sí. Aquí nevó. En Esperia. En Esperia. En Esperia. Pero ya dejó de nevar. Con esto se hace. En Esperia. En California. En Esperia. En Esperia. En California. En Esperia. Sí. Ahora están muy lentos los comentarios. Pero ahora no quieren que les lea. como puedes estar mirando la receta Yuliana buenas noches estar mirando la receta ahora voy a colocar la mantequilla de este lado voy a usar mantequilla voy a agarrar una cuchara y de esta manera vamos a poner la receta dice Ana Morfina estamos esperando el resultado para que se nos antoje María Margarita hola saluditos te lo saludas Verón saludos ahorita voy a sacar la tortilladora chicos sacanme la tortilladora para que miren que también se hacen así la tortilladora y la estoy poniendo bien les estoy poniendo queso para que ustedes miren dice Ana Morfina que tienes en la cazuela? chiles rayanos así me da unos papeles dice Vero puedes enseñar la mantequilla viene haciendo esta esta es la mantequilla es que hay la mantequilla muy buena para cocinar pero todas tus recetas me gustan no recetas no, blancas gracias pues así es como que hacen a mano y también pueden usar la tortilladora ahorita voy a usar la tortilladora en lo que chullito me hacen los papeles para que miren dice Monica Luna hola Vero me gustaría que me gustaría que hicieras la receta de los camarones cucaracha por favor si yo los hago diferentes aquí tienen un estilo yo los hago diferentes ella dice hola Verito que delicia hola hola saludos y así y así Vero cocinas bien rico dice María Margarita gracias y así pues le damos la forma de la arepa Elida dice saludos bella familia desde El Paso Texas bendiciones saludos saludos Elida y vamos a ponerle el fuego más pequeño y pues así sucesivamente Stravery dice buenas noches porque llegué tarde estamos tarde todos estamos tarde aquí dice Araceli aquí son las 9 en Texas ya está lo que le estoy poniendo es queso asadero queso asadero en medio Marisela Navarro dice hola Vero saludos desde Mexicali saludos muchas gracias gracias dice Ana Moffin yo hago los chiles rellenos así en el jugo también miren miren que rico nomás que se me quebró la tapadera un momento las cosas se me quebró la tapadera de la de la cazuela dice Tania Ramírez que ricas se miran las arepas y me imagino que Verito tiene muy bien sazón para cocinar saluditos desde Dallas Texas Tania Ramírez dice algo de Iyanira dice hola puedes usar aceite en vez de mantequilla si pero lo original es mantequilla pero puedes usar aceite yo también he usado aceite pero aceite este de aguacate a donde está ya el el niño guapo dice Anel Guzmán saludos a Iyanira ahí está Irene esta sentadito ahora dice güera quiero chiles rellenos Chilami que tienes? ya miraron que también se hace con la mano ahora lo voy a hacer con la torteadora para que también miren es fácil a mi me da igual y Salia dice saluditos desde Texas saludos y la aplasto un poquito más para que ponerle el queso y de esta manera le hago así y ya nomás la volteo dice Graviela también Chuyito es muy guapo y trabajador ahí está como ustedes quieran hacerla dice Juana Rodríguez mi respeto Vero preparar chiles y arepas es mucho trabajo muy laborioso todo si lo que no saben que yo te ayude si si me ayuda primero hombre en mi vida que se mete en la cocina ay no y yo primera vez que me meto en la cocina si no este no hablo dijera Ana Morfín dice que es más rápido con el torteador si si es más rápido Liliana dice hola buenas noches saludos desde Sabinas Hidalgo Nuevo León México saludos saluditos hasta Hidalgo México miren miren yo nomás la junto y ya nomás la volteo apágale ya y ya nomás le hago así miren y pues si ustedes quieren ah como se dice a mi se me hace más fácil así porque así es como queda redondita y a mi le dan no calias no calias dale otro juguete Chuyito Corle y vamos a hacer esto también Mónica Luna dice yo sigo a todas las Ochoas y a Dani así es vamos a mirar dice Juana Rodríguez las arepas creo que salen mejor con las manos Vero si salen mejor con las manos salen más grositas y a Miler que Ana dice así hago yo las pupusas yo también Reina dice es un ejemplo para que las hagan como gusten Reina dice un saludo desde Mexicali saluditos hasta Mexicali saludos yo no ocupo ni aplastarlas con la de esta nomás hacerle así para que queden igual que si lo hubiéramos hecho con la mano ahí está lo pones belleza tapatía esta dice Nairaco me deseo son las ultimas nevadas del año qué, tío es lloviendo es lloviendo me da necia la llameleja Juana Rodríguez dice, si así las puedes abrir y rellenar con las manos más más gorditas como quieran hacerle ya se me antojo iré a ver, a ver que como, dice Ana Morfina nomás que para poderles hacer la salsa quiero Fernanda dice ahorita a que te estás dedicando Vero? a lo mismo, lo mismo, recetas? lo que me ayuda a mí, mi golpe fuerte son las flores que son dos veces por año y las consigo flores a las personas también ahí gano pues que se puede decir cuando eran los tiempos buenos pues se ganaba bien entonces pues ya ese dinero pues ayuda bastante lo de las flores y lo demás pues remate, surtir, como por ejemplo hoy que hicimos? fuimos a surtir y agarramos ropa interior para hombres, mujeres le voy cambiando lo que haya este la ropa de lo más fuerte que tengo ahorita la ropa y lo que me ayuda pues a mantenerme pues eso de que si agarro seis mil ocho mil en las flores pues lo invierto y pues esos ocho mil ya me salió grande la arepa por estar platicando y esos ocho mil o seis mil que agarre lo invierto en la ropa y así así sucesivamente hago dinero, lo doblo, hago más y así Delfina dice hola Verito, saludos, saludos desde Huescovina California saludos, muchas gracias por estar aquí ahí están las arepas, mirad quedan más bonitas aquí por eso quise poner este comal porque siempre me han quedado más bonitas aquí para el diseño o sí? no más que sí se, me gusta coserlas así al paso para que no se quemen y salgan bonitas Dice Fernanda que ya no te han visto transmitir videos en la pulga en el remate Lo que pasa que es bien cansado Y a veces, en segundo lugar, a veces pienso que las aburro De estarles subiendo videos del remate No sé por qué pienso eso Porque para mí es cansado, pienso que a ustedes se van a aburrir Ando mal Pero mañana las voy a grabar Voy a grabar el hitado Mari dice, buenas noches desde Nueva York Saludos, buenas noches Se me hace bien fácil cuando la volteo ¿Dónde conseguiste ese comal? Dice Graviela Romero ¿Cuál? Este en el remate Cuando algo me gusta en el remate, pues lo compro Porque se me hizo bien Y nada más me falta un maíz Esta viene esta la mantequilla Listo Y tienen buen sabor Con la pizca de sal Con el queso Con la leche Les da un sabor bien bueno Bien rico Bueno ya que llenamos ahí, voy a hacer la salsa Jackie López dice, ¿Por qué no lees a tu hermana? Claro que si la estoy leyendo Pasan los comentarios rápido En ratitos Rosa Bolaño, señor Jesús no me leyó mi comentario Ahorita lo busco Hola mi linda familia, saluditos Y quiero una arepa Berito Se miran ricas Aprovecho, bendiciones Saludos Rosa Bolaño, dice eso Juliana, dice ese comal Como para un sándwich Ahí se está cocinando Mari, dice esos comales son muy buenos Yo tengo uno Así es Alicia dice que se miran bien ricos los chiles rellenos Vamos a hacer la salsa Aquí tengo jitomate Un pedazo de cebolla Un ajo Chiles jalapeños Ahí está Y voy a este A molerlo De que son las arepas de maseca o harina Son de harina pan De la marca Pan Son de harina pan Este es queso Lo voy a lavar Es de harina para Liliana Núñez dice que rica se ve Susana Y es un gusto ver tus niños Todos lo que tú preparas comen Cocinan riquísimo Gracias Ven con ya el mami Vamos a molerla con poquita agua Ahí está Vamos a colocarlo aquí Vamos a voltearlas ¿Ven perfecto? Acá les falta Ahora vamos a aquí a colocarle Los chiles Voy a colocarle poquito chile Dice Fernanda Vero no sabía que hacer Que cenar Pero ahorita haré unas orejas Haré tu receta Espero me salgan Bien rápido las va a hacer Y les voy a retirar la semilla Norma Martínez dice Vero haz tu propio libro de recetas Cocinas muy bueno Todo se antoja Sí 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 Niña Miyamile me está poniendo nerviosa Sí Niña 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 No, no estamos serias. esta picosa de eso se trata, de que se les antoje para que lo hagan y se les antoje espera que lo hagan y se les antoje 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 Marta Lozano dice, como no va a estar seria esta cansada, trabaja mucho muchacha saludos desde Texas en lo que estoy pensando acá en la tarefa bienvenida gracias por estar aquí creo que esto está más caliente lo vamos a poner de este lado esto la subí todo y no más no y vamos a colocar un poquito de sal y vamos a colocar un poquito de sal Marimar me pregunto otra vez que de que son los chiles, a lo mejor dicen los chiles rellenos no? mhm son los chiles rellenos ya 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 graviela, graviela me imagino que queda muy sabrosa la salsa así ya bueno there ya 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 si ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué pasa? quedarían de esta manera ¿quién dijo yo? están buenos ¿buenos? si, están calientes Marisol dice que quede limpio su bebé todo el mundo bien ¿quieres probarlas? Juana Rodríguez pregunta si esta picosa esa salsa ah no normalmente los chiles este no están tan picosos está más picoso el serrano no 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 dice que tienes en la cazuela? se ve como chiles rellenos son chiles rellenos ahorita vamos a servir uno también la pueden quitar el resto de la masa que donde eras el plato cual plato creo que ya él lo agarró en arroz ya él lo agarró en arroz ahorita les voy a enseñar una forma de desayuno también que la pueden hacer para desayuno miren estas que bonitas están vamos a ponerle otras tres acá ¿qué tal? pero bueno si me gustó de verdad saludos esto si me gustó como la coliflor como que era coliflor ay la coliflor estaba buena Rosa dice pero quiero dos arepas y un chile relleno claro que sí venganse hola les digo que si me fueran mis vecinas íbamos a llevárnosla bien dice Anita dice bueno porque no se comen los chiles pues no sé porque estoy haciendo esto ¿quieres un chile? si es cierto ¿quieres uno? no porque estoy comiendo esto es que dile Chuyito les voy a explicar cuando yo hago la comida normalmente ellos se sirven ellos se sirven lo que ellos quieran ¿verdad Chuyito? si dice Mari no estoy que oh que les voy a servir a todos así parejo no siempre los niños yo quiero esto yo quiero de aquello yo quiero de esto dice Mari dice a ver ¿y los chiles rellenos para cuando? no se echen a perder esos no duran con Javi no se echen a perder este esos están recién hechos pues durante el día en la tarde como mañana así vamos al remate y llegando no cociné puedo comerme un chile relleno las arepas las aguardo en bolsa de plástico y las meto al refi y ya de allí se pueden este calentar o sea la comida pues siempre me gusta guardarla en bolsas más que en toppers bueno ¿le puse queso o no? ¿le puse queso? no sé vamos a ver si si dice la ruta ¿qué hace? Luis dice hola 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 ¿quién? Luis Luis hola ¿cómo estás? Loulis Luz o Luz miren las arepas entonces no se vayan ahorita les voy a enseñar para desayuno dice Liliana que Nenis ¿dónde estás? ah fue a la con el novio con el novio en la MOL anda fue a la tienda al MOL con el novio la Nenis se fue creo que también se fue Javi ¿no? no no me he dormido ¿Javi está dormido? entonces se fue sola con la Nenis ¿cuánto tiempo? se hizo un novio la Nenis tiene como unos meses ¿sabes? ¿sabes? sí sabía sí sabía que tenía novio claro que sí sabía Rika dice hola hola saludos hola hola saludos ahora vamos a hacer esta para acá déjenme lavarme las manos para hacerles una de estas doraditas miren cuando cuando se les pinta la parrilla se ven bien bonitas se ven este bien originales así parecen mexicanas así parecen de Colombia jeje y este comar es de fierro también lo compré en el remate este este lo compré en el remate este y también este lo compré en el remate ay pues si ya va los tres ay que tonta déjenme tomar un pequeño video y una foto ya me acordé de cuando 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 hiciste la casa ok ahora vamos a enseñarles como se hace como si se la fueran a a tomar en desayuno aquí está un jamón a tomar digo a comer como que a tomar este jamón y aquí está un queso déjenme hacer una para desayuno y esta pues este también igual con un cafecito se la pueden este comer comer nomás la abren acuérdense que tiene queso en medio tiene queso el queso blanco ok entonces ya nomás van a hacer esto de ponerle jamón y esta va a ser para desayuno ahorita no se la coman lo les dice al rato llega el cris con la señorita tan bonito esto es para desayuno dice tan bonito detalle y con flores y chocolates eso llega con cuántas cosas a mí nunca me dieron tanto como el almendilla nunca me dieron tantos estas ya las voy a sacar estas ya están las vamos a poner aquí yo creo que este le apagamos y esta la voy a pasar para acá esta también ya está a mí me gustan así esto les falta poquito y esta miren para desayuno se te antoja esta chiquito si la quieres no si o no no traes hambre ok te lo sirvo está caliente vamos a servir el chile relleno chiquito el más grande chiquito vale le vamos a servir quiero un chile relleno chiquito yo con salsa de jitomate ahí está dice wow pero mira voy a preparar aquí está la del queso Ana morfín dice yo la quiero quiere el chile relleno o las dos cosas o la del queso nadie quiere la del uno dice que se ve rico todo no quieres o no me lo pongo en el mismo plato déjale pongo en el mismo en el mismo plato le voy a echar un chile quedaron bien ricas gracias no esta es para chullito siéntate chullito eso no 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 Miren, esta es como un brazo, miren a ver si se les antoja, está caliente, queso amarillo y esta la pueden hacer para mañana, para mañana en la mañana. Ya quise que de que están relleno los chiles. De queso. Loli dice que cocinas muy rico. Gracias. Mariana Rosario dice yo quiero las dos cosas, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, hormiga Chayito Rodríguez. Guau, saludos, muchas gracias. Ponte a Yamilegue, gracias. Déjenme alzar el japon y ya voy con ustedes. Loli, saluditos. Ay, voy. También un chiles relleno. Quien dijo que no íbamos a tomar chiles rellenos. Dice Jackie, rellenado también de sardina o de frijoles. ¿De sardina? Dice que de sardina o de frijoles. Déjenme voltear estas, ya voy a fallar. Ya se ven muy distantes. Bueno, esto es lo que veo. Claro que no, pero nunca. ¿Distantes? ¿Cómo distantes? Yo me imagino que de como... ¿Vamos llamar o no? ¿Como que estuvieramos llamando a Gichi yo creo? Si. Dice hola, Jackie. Dice hola Jackie. Mando un besito. Ahí está. Ya le mando su besito. Jesús, sigo esperando las tortas ahogadas que nos iba a preparar. Y a ver que haría. No, que hay balas, claro que no. ¿Quieres agua o soda? Una soda. No, hay corona nomás. Elisa, Nava, Berito, ¿cuánto cuestan las casas en esa comunidad, en esta área? ¿Las casas? Las casas. ¿Cuánto están en esta área? Esta está de medio millón. No mami, no agarras, parcianas. Esta está de... creo que está de medio millón. Ahí está. No sé probar. Victoria, la siguiente que qué hermosa tu bebé. A ver, se me tocó esta. Déjenme darle una mordida, la bella eh. Mmmmm. Mmmmm. Eso parece yo. Así pasa. Mmmmm. Y se lo dice. Aquí voy a estar. Aquí voy a estar esperando las tortas. Usted me cae muy bien. Veo que suena muy rico. Dice Noli. Gracias. 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 Dice, buen provecho para todos. Muchas gracias. Todo está bien caliente. Me preguntaba que de qué están, tienen queso. Tienen queso los chiles. vamos. No te quedas, no te quedas, no te quedas. Vamos. comiendo con ustedes también, ok gracias Juli, ama América, Victoria, muchas gracias saludos hasta México yo quiero verlo dice Pati si están bien calientitas a ella le encanta el queso será mucho agregarle huevo a la arepa yo creo que no si nomás te vas a comer una si nomás te vas a comer una déjame voltear las otras dice Juli, yo los quiero te han ganado mi corazón que es un queso y feroz gracias Juli, gracias gracias que tal como se miran, miren esta la de la parrilla que tal se miran miren ahí se me mira el queso quedan muy ricas para que las hagan y quedan otras tres pero me voy a dejar poquito que se y a mi le come también que da gusto ven a comer dice ya Chilones así es dice Blondie, a ver muerla que le muerlas a mi le comento que tal ya le está rico que le está rico si tiene dos si sientes ya le pienso quedar ya se llenó ya no lo conozco todo su cosa ya el parece que a mi tiene hambre dice Blondie ya se le ha comido No, 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 no. Aquí está la princesa. Y ya casi están las otras. Hola, Yael, un saludo desde Chihuahua, México. Te llamo, Yael. Dicen que me veo pelaca. Y yo me veo igual. Bueno, amigos, espero y les haya gustado esta receta. Pienso que el video es algo muy largo, pero pues a veces ustedes me los piden los en vivos. Así que espero y les haya gustado esta receta. Muy fácil de hacer. Recuerden que es harina pan. Al principio del video está la foto. Claro que me encantó su receta. Lolis, muchas gracias. Bendiciones, estuvo muy sabroso. Gracias, Blondie. Saludos desde Tabasco. Saludos. Yo estoy volteando para sacar las otras. Déjenme sacar las otras. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a sacar. Miren, ya le fallé el comando. Y así quedaron. Y huelen bien bonito. Huele bien bonito por la mantequilla. Así quedaron. Mil gracias. Mil relaciones. Y pues los espero ver en un próximo video. Espero y les haya gustado. Saludos, Vero. Gracias por compartir. Gracias a ustedes, Hugo, por estar aquí también. Dios los bendiga. A ustedes también. Y pues bueno, vamos a terminar de cenar. Mil gracias. Sí, vamos a esperar. A ver si viene una amiga. Y a ver si viene la Rosy. Tengo todavía más masa, Lila. La Rosy está por llegar. Y tengo todavía más masa. Y miren, conforme pasa el tiempo, por eso me gusta ponerle más agua porque se hace dura. Así que yo le puse bastante agua para que no se haga dura. Está en su punto. Y espero que les haya gustado la salsita. Esta, la pueden alzar en un topper o en una bolsa. Gael, estoy hablando. Thank you. Esta pueden alzarla en una bolsa. Y pues les sirve para unos huevos estrellados. Miren que riquísima. Para desayunar mañana con unos huevos estrellados. O también con las mismas arepas. Para cualquier cosa. Hasta la carne asada. Hasta para una carne asada. Bueno, mil gracias. Mil bendiciones. Y ya, a despedir. Chuyito. ¿Ya me ves? Bye. Bye. Chuyito. Bye. Bye. Nos vemos en un próximo video. Video. Bye. 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 Mañana vas a hacer más sabrosas arepas. Claro que sí. Un desayuno. Completito. Este, también se le puede poner un huevo. Y sí. Fíjense que sí. Vamos a hacerlo como en el Maldonaz. Cuando le ponen un huevo en el pan. Con el favor de Dios. Así es. Primeramente Dios. Bendiciones.